Hoy yo traigo roto el corazón Con un dolor que una mujer me dejó Solo en mi cuarto lloro yo Le pido a Dios que me dé fuerzas y valor Pero este dolor me laslizó Que ella dejó aquí en mi pobre corazón Tengo que buscar y otro amor Que sea mejor Porque no puedo más Ayúdame, despido Ayúdame a olvidarla Es que ya no puedo más Ya la puerta se me va Ya no quiero más llorar Ayúdame, Dios mío No quiero recordarla Tal vez con otro hombre san Otros labios besarán Ya no quiero ni pensar Pero este dolor me laslizó Que ella dejó aquí en mi pobre corazón Tengo que buscar y otro amor Que sea mejor Porque no puedo más Ayúdame, Dios mío Ayúdame a olvidarla Es que ya no puedo más Es que ya no puedo más Ya la fuerza se me va Ya no quiero más llorar Ayúdame, Dios mío No quiero recordarla Tal vez con otro hombre san O dos labios besarán Ya no quiero ni pensar